Un, dos, tres, ah, ay, llegó la hora de gozar y de reír Y como dice cantinero, caballero Para consumir Sí, pero a ese que está pegado, ay, a ese desconsiderado Yo, yo, yo le canto esta melodía bien bonita que dice así Sabes bien que yo te llevo, pero no Ay, no, 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 no No confundas la vista Pero con qué Con la palabra indicada Ay, no, que va No, 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 no es justo Que siempre se haga Ay, yo El que parece que impide que nunca te dice que no Por eso, repítelo Sabes bien que yo te llevo, pero no Ay, no, 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 no No confundas la vista Pero con qué Con la palabra indicada No me parece que No es justo Que siempre se haga Ay, yo El que parece que impide que nunca te dice que no Yo te quiero y tú lo sabes Ay, no, 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 no es justo Que siempre se haga El que vale el que invita el que nunca te besa en el mundo El caminero es el tipo que hace falta pa' una fiesta El que te sirve el traguito para que tú te diviertas Si no tienes pa' uno entero, te despachas la mitad Y aunque no tengas dinero, siempre un poquito te da Sabes que es que yo te llevo, pero no No confundas la vida, pero con la palabra de Dios No me parece que sea justo, no es justo El que vale el que invita el que nunca te besa en el mundo Llevo la hora de gozar y reír, y tú salte arriba y ven Que te asuma todo el mundo a la vida, y tú salte arriba y ven Llevo la hora de gozar y reír, y tú salte arriba y ven Que te asuma todo el mundo a la vida, y yo Ay pero suéltame, déjame a mí, yo no quiero lío Y tú salte arriba y ven Y esta noche me voy de fiesta con los míos Espíritu, aléjate de mí Mano pa' arriba, mano pa' arriba a la gente que le gusta consumir Y vamos a ser, y vamos a ser una bonita pa' que sea Para, para, para que, para que, y vamos a ser una bonita pa' que sea Pa' que haya cantidad Arriba titica, titico y el mojo en la tobilla Pa' que haya cantidad Oye, y como dice el coro, vamos a gozar Pa' que haya cantidad Mira, el cantinero es el tipo que te salva El tipo que te da Todo lo que tú quieres, te lo sirve sin mandar Y vamos a ser una bonita pa' que sea más Pa' que haya cantidad Y como dice mi coro, vamos a cantar Pa' que haya cantidad Información en V Vamos a unirnos Pa' que haya cantidad Información en V Vamos a unirnos Pa' que haya cantidad Arriba Que dice mi coro Pa' que haya cantidad Ahí na' más Pa' que, pa' que Pa' que haya cantidad Si Pa' que haya cantidad Oye Para que no falte nada Pa' que haya cantidad Y yo no voy a decir más nada Que haya cantidad